Una pierna, eh, te va a costar más, fíjate, intenta mantener la espalda recta, cuesta porque tienes que estabilizar, vale, pero ahí, de acuerdo, eh, vamos al 15, vamos a sumar 5, vamos. Vamos, hay que chuscarle, eh, venga, hay que tirarle fuerte, intento, eh, hay que estabilizar, vamos, vale, empieza ahora, una, fuerte, al pecho, al pecho, para la recta, 4, 5, 6, tira fuerte, 7, 8, vamos, 9, déjala ir, eso es, 11, déjala ir, 12, baja, 13, baja, eso es, última, eso es, va a la recta, vale, ya son las mujeres, tío.